Sí, es muy serio, men. ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y que me cuentas de la jugada que te trae la fila ¡La droga es de mierda! Te quedas así, que me conviertes en un minuto de cuerda Me gusta que encienda, yo no la quiero El cuerpo no me encierra Me grita, crezcas, cuerpo a tierra Le voy a hacer la cinta sin duda ¡Pero tu madre grita! ¡No estás fuera! Y los tubales te ponen la cena ¡Si te hagas el culo! ¡Que te hagas el culo! ¡Si te hagas el culo! ¡Si te hagas el culo! ¡Me echas lo que es tuyo! ¡Es lo más oscuro! ¡Es lo más oscuro! ¡Ven cada uno! ¿Quién es más? ¡Muy a menudo!